De Santiago Juana, también tengo esto que se llama Batallando Grupo Elección, Traigan Rojas Batallando, batallando pa' poder progresar Me miraron tiempo atrás, sufriendo de hambre De los buenos momentos y malos me acuerdo Cuando no había pa' echarme ni un pinche tacón Hoy me miran duplicando los billetes y llegan Es porque le eché ganas pa' poder progresar Los consejos de mi papá y de mi madre llegó En mi mente bien presente, ni a confiar cambiar Muchos dicen este vato, hasta le van los pasos No me importa lo que digan, porque hablan por hablar Mis acuerdas en mi pecho a lo que me encomiendo También a la vida por un día malgrindad Y un suspiro me echo para empezar a chambear Bien presente de mi gente desde Michoacán Por ahí ya saben quién es el que va avanzando En mi tronca toda la me miraron pasear Eso vale ser y piso en el acelerador 120, mi amor, fue el tablero y quedó mal Ah, 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 ah Gracias por ver el video.